El Ayuntamiento renueva las pasarelas peatonales de Playa de Mogán. Este lunes, 18 de enero, han comenzado en Playa de Mogán las obras de sustitución de las pasarelas peatonales que unen ambos lados del barranco. En total, se instalarán tres nuevas estructuras, dado que las que, desde hace alrededor de 30 años, han formado parte de este enclave turístico, acusan un elevado desgaste. Los trabajos adjudicados a Isleña 77 Obras y Servicios Sociedad Limitada por 211.979,94 euros se encuentran financiados por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán. Está prevista la eliminación de una de las cuatro pasarelas existentes debido a su escaso uso, mientras que las tres restantes serán sustituidas por estructuras metálicas de gran parecido estético a las anteriores, conservando igualmente su característico color azul. Estas contarán con pavimento de madera resina, se revestirán con un material anticorrosivo de elevada dureza sobre el acero, resistencia a la rotura, a la abrasión y a los golpes y estarán adaptadas a la normativa vigente. La concejala de turismo, Alba Medina, señalaba que esta actuación responde a una reivindicación de muchos años. Hoy estamos de enhorabuena, tanto el grupo de gobierno como yo misma, como vecina de Playa de Mogán, ya que esto ha sido una reivindicación histórica. El cambio de los puentes, ya que los antiguos llevan más de 20 años puestos y bueno, hoy se ha procedido a cambiar el primero. A lo largo de la semana se irán cambiando los demás. Como se podrá ver, conserva la estética anterior, se harán unas pequeñas modificaciones para cumplir con la normativa y bueno, ya que el hecho de los puentes es una de las imágenes que están consagradas en puerto de Mogán, ya que junto con los tres que tenemos aquí, con los que están en el mismo puerto, se nos conoce como la pequeña Venecia. Así mismo, es un valor añadido turísticamente que se le añade al pueblo marinero y turístico de Playa de Mogán. Bueno, el puente quedará colocado a lo largo del día de hoy, siendo transitable a finales de esta misma semana.